Música ¿Qué tal? Está chévere Muy chévere, muy buena Muy buena para Freakstage Gine a buen poco No hay necesidad de que estés pateando tanto, porque la cola le ayuda a que la tabla se levante. Un plug de esta tabla para que puedas practicar el freestyle así de tomarela. ¿Te cansaste? Sí. Bueno, esta es una Cosmic Danza de 46, de 45 pulgadas. La madera tiene flex un poco, pero suficiente como para danzar. Bueno, y el pop es muy bueno para tricks, se levanta rápido. Y las llantas también son muy buenas. O sea, como que se agarran a la testa, como le están chorreando. Nada, es una pelaza. ¡cnólica! Ay, pero esta paja le dicen, bueno. Pero es bien, bueno. Paja tiene su pop bien bien, le digo. ¿Sabe? No, tan rico. El flexo es bastante stiff, o sea, duro como para caerle bien a los trucos. El pop, que es bastante pronunciado, de hecho ayuda para hacer los tricks mucho más agresivos. El largo tiene un tamaño perfecto como para poder hacer hasta dos cross-tups seguidos. Me parece genial, genial, en serio me parece genial. No es un gig, no swine, no wine, no wine, and they covered everything on mine must show signs of the sufferer. Keep you oppressed, not a utter, strugger, but keep it all fresh like tougher. One of the tougher ginger remain out the cutter. Skin ain't her fin, but I ain't make a jam, motherfucker. I'm more like clover from the uppercut of the gutter. Never kowtow, I won't bow down to the pool like Calcutta. They ain't what I'm rappin' for, I'd rather be a matador. So tartar, rather raw. I know they sound fucked up like a repertoire, but it's no blues, Chris, and I lose. So I choose to keep it seein' red like drips and pie boos. I need a guy who can rise to high to school. They see the high who hides with my students till it's time to rise up. Ride for our people's tired of all the lives wanna vibe. All the yaroos, AKs, and IQs, so much got slapped. No hit! I must admit it, I ain't shame, I'm the best. Oh! They did get it, that's why I just love the rest. Oh! Niggas, niggas, yellas, get what I got bestin' on my name. Oh! Cause it takes me from down underground, just soarin' like a hero. Mother, if you want to bug, if you want to kill, if you want to shrug, if you want to steal, if you want to steal, if you want to joke, if you want to disrespect me, that's what you want to do. Oh! Oh! Gracias.